Estas grabando o recién estas grabando? Estas probando Si Agávame con todo mi diente a ver No fuimos para costa otra No, no tienes reacción Vamos pe jóvenes Oye, Junior El primer percance No hemos llegado ni a la Virgen de Cotoca Y unos jóvenes y señoritas Miren, ahí está el primer El primer La yetera Ya se cagó el cojudo Y ahí está el que choca vaca Ha, 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 ha Es chocada No, no. No, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.